Una empresa que se dedica a la moda enseña la evolución de una fotografía al ser alterada por el conocido programa Photoshop. En pocas ocasiones, por no decir prácticamente en ninguna, las modelos que salen en las publicaciones, campañas de publicidad y otros similares no pasaron por el retoque fotográfico. Así que realmente todas tienen algún defectito que al pasar por el conocido programa Photoshop queda eliminado al momento. Algo que hace que muchas mujeres busquen esa belleza perfecta y real que no existe, sino que se crea. Precisamente como se crea esta belleza perfecta es lo que muestra un video publicado por una empresa que se dedica al mundo de la moda, Rare Digital Art. En él, en poco más de un minuto, se muestra como una fotografía real pasa a ser retocada. Adiós a las manchas en la cara, los posibles granos, perfilar los labios para que parezcan perfectos, además de darles volumen y color, alargar las uñas, perfilar el rostro, lo que haga falta para que la cara se vea perfecta. Una perfección que tras ver este video queda claro que no existe y que portadas de revistas y anuncios suelen pasar siempre por las varitas mágicas de este programa para buscar esa belleza irreal que a muchas vuelve locas. ¡Gracias! ¡Gracias!